Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos sean a un Tornet Y bueno, vamos a comenzar con este show Bueno, dejadme checar primero porque ya deben de haber culeros Pues no, no hay, se me hace raro Si hay, si hay, si hay, si hay, aquí abajo tengo un cabrón, no lo había visto Ok, vamonos agachaditos, nadie sabe nada, nadie sabe nada Miren, hay algo, si no, si es eso Un martillo, un pico Un pico Bueno banda, que ya me fijé Bueno, perdón Un pack, hijo de la burger Que ya me fijé, eh, lo que es, como se craftea el chest Y era super sencillo, estábamos super cerca como lo había mencionado antes Oh, mierda Bueno, espérenme, espérenme, espérenme Vamos a hacer algo, vamos a levantar Y vamos a darles Matarili Oye 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 Ah, ahí le está dando la madera Vamos a dejarlo ahí que le dé la madera No hay pedo A ver si la quita Carnal Oye Ah, si puedo subirme por aquí Qué cagado Vente carnal Mira Eso es mamón, güey Eso no la quites Man Ese güey siga ahí Yo creo que ahí se va a aventar un rato Está muy pendejo Por acá Hasta allá hay un güey Vale Tienenlo Puto Si la quito Oigan, qué loco, eh Yo le estuve pega y pega a esta madre Y no le pasaba nada bien raro Genial Mediodía Mmm, bueno Vean, me vio de bien lejos ese güey Cállese Aquí hay otro Me pregunto, ¿se quema? Pich Ahí viene uno de acá O sea Ah, no mames No, güey, no, güey No seas mamón Órale Jaja Zombie quemadito No mames Es que te quitan todo entonces Todo lo que pones Te lo quitan Qué poca Bueno, en fin Que, como les digo Ya estaba viendo lo del chest Era muy, pero muy sencillo Hacer el chest Digo, ven que tenemos Las cajitas Estas cajitas Además lo que necesitábamos Eran tres cruces de madera Y listo Con eso Ya teníamos Completamente Ay, qué pendejo Ya teníamos completamente Oh, da un putazo loco así Sí, ya teníamos así Listo Listo Calisto Lo que sería el cofre Muy sencillo Oigan, ¿y mis otras plantas? Ay, las quité, banda Sí, si tú no me había acordado Aquí traigo un chingo de comida Si se dan cuenta Vamos a quitar estas ¿Y saben qué voy a hacer? Todas las voy a convertir En este En planta Todas estas que salieron Para tener un chingo Un chingo de comida Pero ¿saben qué? Las voy a ir a poner hasta allá, güey Para que a la hora de que Pues se me avienten los zombies O lo que sea Pues no las desmadren ¿No? Porque han visto que Pues te desmadran las cosas Entonces Sería crafting Muchas más aquí Listo Me dio 20 Vete a la goma, güey Es un chingo Chingao Ok ¿Hasta dónde? A ver Que no se vean muy pegadas Ahora sí podemos ponerlas Chido Van a estar hasta acá De todas formas Mamá, me mandamos a tener De comida De Vete a la goma Mientras más alejadas Estén de los pinches zombies Yo creo que es mucho mejor Planeta Vamos a ir poniendo aquí Y por acá también Ay, ya se me acabaron Ja, ja Ah, pero pues vean 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 cuánto llevamos La siguiente van a ser lo doble Y así Va a estar bien chido ¿Qué necesitamos conseguir? El día de Oink El día de Oink La verdad es que no sé Si hacer el chest Es un pedo Es un pedo Es un mega problema Hacer el chest La verdad Es mucho pedo Pero Podríamos ir a Pues a rifarla ¿No? A ver si la armamos Pues que estaría buenísimo Tener un chest Pero allá arriba ¿Qué cagado? Le encontré justamente A la primera del hacha Debo que puedo llevarme La chainsaw Pero Pues aquí Vamos acá Donde hay más árboles Sí, vamos a hacer el cofre Porque saben que Se nos va a ir el día No creo llegar En pleno día O podemos ir a la isla De allá también hay cosas Necesitamos Buscar también Los paños Porque no se nos olviden Llevamos seis Nos faltan dos Y no me acuerdo ¿Qué más? Otra cosa ¿Qué más era? Creo que era metal Vale, no me acuerdo A ver Aguantenme Tanturis Aquí lo tenía anotado Eh Silenciador Flechas, huellas, cofre Marcos de madera Cruces de madera Tres Y de los marcos Eran dos No es cierto Fogata, cofre Bolsa de dormir Siete Miren, por ejemplo Aquí puse Cofre Y no Era cama Ocho paños Y cinco chatarras Ok Nos falta un montón De cosas Vamos 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 Órale Si le metes un putazo loco O sea Como que es más fácil Vamos a hacer primero Estas madres Que hijo La de los troncos ¿Cómo cuesta trabajo? Cabro A ver Un putazo loco Supongo que vale por dos Seis Ocho Diez Doce Son como seis putazos normales Ok ¿En serio? ¿En serio? ¿Un más esfuerzo? Bueno Putazo normal Putazo duro Putazo normal Putazo duro Putazo normal Putazo duro Listo Es que Hay unas que se hacen Con Los tabloncitos Esos Y hay otras Que no Güey Que loco ¿No? La neta Que loco Bueno Vamos a ver si con esto Verga Güey Yo creo que ya me pasé De verga Si ya me pasé De lanza Ay pero Ok Siguen estos Siguen las cruces Lol No tire ninguno Que cagado Pero aquí se voy a tirar uno Que va a ser este Drop Le vamos al craft Y siguen estos No Güey ¿Cuáles seguían? Es que la foundation Ya no es Ok Siguen ya la de los palos Que había que combinar ¿Se acuerdan? Ay necesitas un chingo De madera Aquí va a andar Un chingo Un chingo Estas son ramas No quiero ramas Stick 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 No manchen Hasta acá se escucha El De esa madre ¿Qué pedo? Pinches generadores Mientras más generadores Tengamos Yo digo que mejor Güey No importa que hagan ruido De todos nuestros zombies Están súper Súper idiotas Aquí Así que no hay pedo No hay pedo Yo pago ¿No? Oh Aquí están las maderas A ver Vale Luego de aquí Chinga su madre Vamos a ver Ah me sobró una De estas madres Pero déjenme checar algo No me los da Ok Luego de aquí Pongo estas Espérate No me los da Tengo que hacer estas Fuck Me caga que me sobren Banda Me caga En serio Según yo Era así ¿No? Ahí está Que la chingada ¿Cómo eres mamón? Inga Su madre Me faltan un montón Vamos por más sticks Ya sé más o menos Cómo va la onda Pero no sé Si resulte Porque les digo Que han salido Ahora sé que Las actualizaciones Y las cosas Son de diferentes versiones Ese es el pedo Moco Stick Que también Por ahí alguien Me dijo Que en la zona Militar Aparte de que Hay un chingo De armas Oh Las de las vallas ¿Se acuerdan? También hay que Hacer esa madre Este En la zona Militar Aparte de que Hay unas armas Bien locochonas Está muy difícil ¿No? Me dijeron que Está muy difícil El pedo Pero que también Este Hay para Lentes de visión Nocturna Eso nos va a ayudar Un chingo ¿Eh? Nos va a ayudar Un chingo Y que son infinitos Bitch O sea Aparte de todo Están bien Machines Yo nunca corto Uno de esos árboles A ver qué pedo Tiene un pino al lado Pero bueno Adiós Hijo de puta Una rama Ocho Nueve Diez Pues ya Tan tan Taran Taran No Pero necesito Doce Güey Si es cierto Déjame quitar Este pedo Ya está el atardecer Ya va a valer Madre este pedo Sabes La pinche oscuridad La inmensa oscuridad Este stick Ya tengo los doce Justamente Chinge su madre Todos Y ahora Según yo Va a la cajita Que es el storage Y esta madre Y ya me da el cofre Maldita sea Tanto pedo Para eso No lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué es tanto problema Hacer esas madres? ¿Eh? Ese no es Es mucho Mucho Pero mucho 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 Pero Las ramas No Porque esas Esas para hacer los sticks Necesito Una sierra O sea No mames ¿Qué trabajo Te cuesta agarrar Y quitarle un pedacito A la rama Pero a huevonistas La pinche sierra ¿No? No mames Vamos a tirar estos dos ¿Qué pedo? No manches Ya tenemos cofre Ya sabemos Cómo hacerlo No, eso es mucho pedo ¿Eh? Pinches troncos Stick 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 Neta No me dio casi nada De sticks Esa madre Cinco De doce Otra vez No me quiero ir allá Güey A esta pinche isla culera Para romperme A mi madre En la noche Está muy culero Ah Por cierto Ya sé cómo funciona La cama Antes de que Otra cosa pase Pero Vamos a tener Híjole ¿Se acuerdan que Puse otra Una Bueno Otra de las camas La puse en el campamento Ya Ya sé qué pasó Ya sé qué pasó Ya sé qué pasó Lo que pasa Lo que pasa es que No duermes Básicamente No duermes Eso nada más Es un spawn En caso de que Te mate Tanto pedo Para eso Batman Me cae Ah, espérame ¿Puedes seguirme? Y no seas Mambo Falta una Este Lo que pasa es que Nada más Lo activas como si fuese Respawn No Duermes Maldita sea Qué chafa Qué chafa Oh Pero dar putazos Reyes Te baja La El SP La Molo Como cuando Tiene que hacer Adrenalina ¿Ya vieron? Qué loco Güey Eso sí que no me lo sabía Y si se te baja El SP Te da mucha hambre Y mucha sed Puta Ya no veo nada Güey Con eso les digo todo Vámonos Por lo menos Sé que por allá Está la casa Porque se ve iluminado Güey Pero Y si no Imagínense Imagínense Vamos a probar El El Ornitorringo El Ornitorringo ¿Cuándo Ornitorringo? No es un Ornitorringo Es un cofre Vamos a probar El cofre Con esto ¿Cuánto se casa? Ah Casi nada 37 33 De a 5 Máximo Pues sí Como de a 5 Máximo Dar los putazos Fuertes Qué loco Qué loco Las pinches Notas Las culeras Bueno déjeme checar Que se habrá Spawneado aquí Porque no me fijé Balas Semillas Swift Magazine Creo que para pistola Otro pinche rifle No vale la pena ABP Agárralo Ah no tengo espacio Ni pedo Ni pedo Ese Ni pedo El arco Esto bien Mámono Miren aquí Como está alumbrado Nah Mames Está poca madre Este pedo Está bien chido Miren Cuando dice claim Es que Lo que pasa aquí Es que Es para respawnar O sea Le pones F Un claim Es para que ya no respawnes aquí O sea Si ahorita le pico Ya no respawno aquí Pero ahorita que ya le piqué Sí No hay pedo A huevo Vamos a poner el pinche ¿Por qué? ¿Por qué el horno? ¿Por qué quiero decir el horno? Largue box Locked box Este es un Neta Espérenme Que la Yonca Que la chingada Que huevo Que hago Que hago Que hago Espérenme No me lo estoy complicando Pero machín No lo puedo poner Porque está ese puto pico ahí Entonces Ahora sí Equipar Ahí está La chinga Oh Es que También lo puedes cambiar De posición Que chido Ahí está Tanto pedo Para eso Bicho Y ven Te da 6 Pero no mames 6 es una Reverenda Grosería Güey Lo que es la neta ¿No? Es una grosería Güey De aquí voy a meter esto Pero Vamos a tirar esto Primero Ah Tú tíralo todo Bicho No Que pendejo ¿Saben qué? Puta No se ve Donde está el palito Güey Puta madre Pues ya que Ya la agarré Pero bueno Aquí está Vamos Vamos a craftear De una vez ¿No? Chingue Su madre Listo Cabrón Listo Tanto pedo Para eso Y este se pone Aquí Y este se pone Acá Y ya tenemos Otro de estos Y me falta Una pinche Cruz Para hacer Otro cofre Neta Que mamada Güey Sef Maga Si no es el mismo Si es el mismo ¿Por qué me los pones separados? ¡Ay güey! ¿Qué pedo? Está con el dedo ¿No? Miren No me los deja juntos ¿Quién sabe por qué? Pero bueno Vamos a lo que vamos ¿Qué sería este pedo? ¿Es en serio? Ah que la puta Ahí está Vamos a dejar todo Todas las medicinas Acá arriba Yo creo Lo que no sé Es que si te destruyen El cofre De los zombies ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? No, no, no sé No sé la neta Es algo que No tengo Idea Güey Espérame, espérame Si la agarré Si está Ajá Binoculares Mamá de inmediato Había agarrado Tropica ahorita ¿Lo tumbé? ¿O no lo tumbé? Creo que sí Los binoculares Son buenos Pero El pedo es que El renderizado del juego No está tan cabrón Aquí yo creo Que sí valdría Que dejara la comida Allá arriba La comida Que es Cabrona Que te sube Mucho la vida Creo que Sí valdría La pena No, mamis Ven, ya es lo que Gaste de espacio Voy a chingar Unas de estas Porque ando Infectadón ¿No? No, para que se me quite Pinche 2% Para no hay pedo Este Vamos a chingarnos No Unas pinches zanahorias Tengo un puntero ¿Vale cuánto baja? Ay, güey Pues baja bastante ¿Eh? 18 A la verga Baja Más de 18 Por lo que veo Bueno, en fin Eh Quiero hacer Otro cofre Así que ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La ropa La dejaré aquí Es que miren Eso de la ropa Ya no tiene mucho chiste Que haga mi cama Porque ya la tengo ahí ¿No? Eso es uno Uno, uno, uno Uno, uno, uno Esto me da igual Eso sin eso Me da igual Chinga, chinga Tengo dos picos Lol Es más Inga su madre Listo Los binoculares Eso no es tanto pedo Que si los pierdo Así me va a doler La neta No les miento Ok, ya está Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Guardaré la Chainsaw? ¿O guardaré el rifle? ¿O guardaré la... Esta madre Esta escopeta Es que ni siquiera La he probado No quiero ni gastarla Porque sus balas Son bien difíciles De conseguir, güey Se me hace que voy a guardar El Mousen Mousen Quiero saber ¿Se puede llamar con vos? Un poquito ¿Qué es? Este Pues bueno La comida Ahí está Y el rifle, ¿no? Es como que Básicamente Lo más importante No es lo más importante Pero Bueno No es cierto O sea, es incierto Que no No, no es cierto No es cierto No debería de guardar El rifle Debería guardar El hacha Aquí En caso De que Pierda alguno Porque No encuentro Otro Puta Hacer un pedo No, 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 no Sí No hay pedo Esos pinches rifles Se spawnean donde quieran No hay tanto pedo ¿No? Eso no es tanto pedo ¿Saben qué voy a hacer? Ya no voy a hacer otro copre Ya voy a poner de plano Esta pinche caja ahí Y a la burla ¿No? Listo A la verga Chinga su madre Pinoculares Pico Y aquí voy a meter Esta madre El pico Oh no, es cierto El pico ahorita Lo voy a ocupar Pico Quiero en una Meter herramientas En otra Quiero meter armas Que sería esta madre Y la otra Que viene aquí ¿No? Que sea esta y esta Ok Y aquí vamos a meter Las armas Es lo mismo El clic derecho Que el clic izquierdo Vale Oh que la chingada Ahí está Ahí está No tenemos balas Es que no sé Que balas sean No tengo ni idea De hecho Tenemos la Yuri Magazine Que no sé ni para Que pistola sea La neta La otra Vamos a meter Yo creo que Balas Que no sabemos De que son Que es esta madre Que es esta madre ¿No? Estas son de la pistola Espérame Si Estas son de la pistola Muy bien Herramientas Aquí vamos a dejar Esta madre Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos de esa madre Esta madre También sirve como Herramienta Esta también Perme No es que necesitan Más ¿Qué? Ok Sobra uno Sobra uno Sobran dos Vamos a dejar Por lo mientras Estas aquí ¿No? Por lo mientras Carmen Por lo mientras Necesitamos ir a recoger Vallas Ok Aquí está el pico Esta madre Aquí no hay nada No pues chido Hasta el momento Va a chiringongo Este pedo Aquí ya respawneo No hay pedo La cuestión es que Si me matan ahorita Respawneo Esta madre Esta madre que se abre Así bien cagado Me pregunto Respawneo con mis cosas O no Eh Ahí el dilema Vamos a sacar Un poco de brillo Ah miren Ya me puedo ir por aquí No hay pedo Puedo saltar Esta madre Puedo saltar esta madre Que cagado No puedo ir por eso Vamos que ahorita En la noche No veo nada Y va a ser un poquito Difícil De hecho De aquí no veo las rocas Se confunden Con esa mancha gris Ahí Hasta que me acerque Y tengo un contorno Diferente Ya las veo Aquí veo una Aquí hay una Rompelo Rompelo Ok Chingoncísimo Pero no veo Donde están Neta O sea Ah no Aquí hay más Vamos a llevarnos Un chingo ¿No? Vamos a llevarnos más Quiero ir a la A la torre esa Para ver que hay Mancha En este juego La neta El tiempo Se me va Bien rápido Bien 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 Rápido Ya no veo nada Voy de una vez A la torre ¿No? A ver ¿Cómo voy de peso? No Manos 17 Si Si la armamos Vamos a ver Que hay en la torre Oye Aquí hay otra roca Ni mi cuenta Me había dado Y es que Lo malo Es que voy a pasar Por aquí Y no veo Los arbustos Así no se ven Los fucking Arbustos Ya vi Ya vi Que tengo mucha sed Ya lo vi Pero aguanten Le dé más sed al calor Que se llena Bien rápido Mucha granja Bien llena De luz De hecho Podríamos Podríamos Hacer hasta Nuestra propia Casa Bien super Mamón Y todo el pedo Y ven Que les decía Que hubiera estado Bien chido Hacerla hasta acá No veo nada No veo nada ¿Qué es eso? ¿Es un poncho? No mames Mira este pendejo ¿Por qué se suelta? Poncho ¿Qué es eso? Una magnum Cabrón Wow ¿Dónde el pendejo este? Se dejó cayetando No mames Meter un putazo De aquellos Este güey se baja así Hacia atrás No sé por qué Es un pinche loco Le gusta bajarse hacia atrás De reversita Papi Quien sabe Que chingue su madre ¿No? Ahí está No mames Se ve bien loco Este pedo Banda Ah No arbusto No Este si es arbusto Pero no Ah miren Son azules No mames Es que no veo nada Neta Ya va a amanecer A ver Vamos a aguantarnos tantito La risa Para ver Donde hay arbustos No Que bueno Que bueno Que ya va a amanecer Ya me quería mover También Este es pasto Este es pasto Todavía no se ve Chinga madre Stone Rocks Rojas Rojas Hasta allá veo unos Acá veo otro Acá veo otro Son más claritos Vale Vamos a ver si hay vallas Que vallas Este Se supone que Se supone que necesitas dos De cada color Y rocas O piedras No se que madre A ver A ver Déjame ir A ver La de allá No Oh bueno Si Vamos a ver Que pedo Si tiene Rojas Creo Bueno Yo digo Bueno Es que se me hace raro Que te Ora cabrón Ya están Nah wey No los voy a hacer ahorita Porque si no me la voy a pasar Haciendo esas mamadas No está chido No Ahora Aguantenme Que loco que traemos una magnum Se me hace extraño Vamos a hacer esto Y son con estas No son con estas Porque ya me las hubiese marcado A ver ¿A poco tienen un orden? No miren Aquí es Stone Plate No no me las da ¿Quién sabe qué pedo? No pues ¿Quién sabe wey? O será Pero Bueno Si no es con ninguna O con ninguna otra Chinga su madre A ver ¿Será así? Tampoco es así Si los pongo aquí ¿Qué es esto? Puta un chingo de piedritas ¿Y aquí qué? No No me las da Por alguna razón no me las da Pero se supone que así Podrías tú plantar Lo tuyo Lo voy a tirar Porque estas madres Hacen un pinche daño Pero inmenso Si no me da nada Bueno Bropear esta madre Stone Frame Que loco A ver espérenme Esto no se puede agarrar Bueno Pusimos de estas Estas tampoco se pueden poner Y aquí ya no me da nada Y pinches mamadas Estas son para hacer lockers Esas pinches madres cuadradas Cuneras Son para hacer lockers Tres dos balas We Aquí no Aquí la voy a guardar Por lo mientras Pusámonos banda ¿Cómo ven? Fuímonos 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 Yo creo que me voy a lanzar Al pueblo de la derecha De la izquierda Es que no se ni donde esta La zona militar Estaria chido lanzarnos No Se me hace que esta hasta arriba Donde ese Booty Ah no Hay dice al lado Oleari Militar Base Pero hay que pasar Uno Dos Pueblos Belfast Sideport Ah chinga Si hay este ¿Cómo se llama? Orale Que loco Si hay este ¿Cómo se llama? Aeropuerto Si aeropuerto Que loco Vamos al aeropuerto A ver que hay ¿No? Se me hace interesantón El pedo Traigo pistola Para hacer un chingo De ruido La debería dejar mejor ¿Va? ¿Qué traigo? ¿Qué es esto? Pico No mames Traigo un montón De babosadas Espérenme Ah que la verga ¿Cómo mamas? Pinchemono Voy a dejar algunas cosas Aguanten La neta es que Tengo mucha babosada Y no No está chido A ver Para empezar Estas madres ¿No? Estas madres El pico también Lo voy a dejar Y creo que es todo Comida Me voy a llevar Un putero Que por cierto Este wey tenía sed Yo ando en la pendeja No mames Me voy a tardar un chingo Se me va a hacer de noche Llegando Ni voy a llegar Y se me va a hacer de noche Más bien dicho Ok Chinga Chinga Pinchemadre Se me olvida Con que botón es Ok De volada De volada De volada De volada De volada De volada Vienalo Listo No es más Con estos wey Que se acaben estos Oye Salió otro tanquecito Ahí ya vieron Otra escalera No mames Que chido Otro pinche tomate A la chingada Es que donde Podría poner Una escalera Cabrón Miren Es que si la puedo Poner ahí Es mucho pedo Se me hace Chinga Su madre Wey Vamos a dejarla ahí Ahora si Vámonos En corto Vámonos 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 Vende Hay que pasar Por acá Huevo Bueno Sirve que A ver que Encontramos No Creo que hay un wey Tirado Que es eso Si creo que hay un wey Tirado ahí Ah si hoy wey Me espanto Hijo de la verga No es que no le había visto Forma Banda Que es eso Es una mancha De sangre Y un wey Muerto ahí O que es eso Y no Si pues era un wey No mamen Hasta me espanto Como es posible Que un juego Tan Bueno no es que no es Pendejo el juego Soy pendejo yo No más bien Un juego que se ve Tan pendejamente feo En gráficas Cabrón Te puede espantar Tan cagadamente No Eso es lo Lo extraño Hasta el minecraft Yo he visto gente Que grita con el minecraft Y gente que es profesional En el minecraft A ver ahorita Le voy a meter un putazo Bien loco al wey Con el click derecho El anti click El llamado anti click A ver que tal Pues Si es un putazo duro Pero no da mucha experiencia Pensé que Difería la experiencia No mamen Vean Toda acá la salsa Wey El otro pendejo Por ahí en su Orale Hola cabrón ¿Me querías agarrar Las nalgas o qué? ¿Qué hacía ahí wey? ¿Qué hacía ahí? Otras pinches balas De pistola Wey No Pero se desaparece Bien rápido La sangre ¿Se han dado cuenta? No hay nada Luego hay cosas No hay nada ¿Para qué pedo? Ahora no se esponó Y pero ¿Por qué? No la puedo agarrar Típico Me están hablando Voy a ir a la verga Wey Espérenme tantito Voy a quitarle la pila Al pinche celular ¿Cómo mamá? Me cae de madre O sea Tienen todo el puto día Para hablar Y a huevo Quieren hacerlo A esta hora Por algo Oh ya No la podía agarrar Esta está buggeada No la puedo agarrar Allá uno se la agarró Vámonos Van deurris Miren ahí hay un wey Voy a utilizar las balas Ya chingues Falta que me haya equivocado Bueno no Quién sabe Vamos a ver Chingues Wey Guapum Neta no vino nadie Genial Soy tan pro Mejor no banda Porque si no Me van a agarrar En bola Mira hay un puerco Ahí Hay un puerco No y de aquí Me falta un chingo Banda Yo sé Misión de hoy No la vamos a alcanzar A hacer No tengo mucho tiempo Y aquí hay otro puerco Chingada madre ¿Por qué quieren? Ah vale el gorro Con ganas de si matarlos La goma Pero no wey La misión de hoy Es llegar al aeropuerto A ver que hay Esa es la misión de hoy Es que podría venir aquí Estar matando de a uno por uno Luego ver que hay No es un desmadre La neta es que no Digo igual y pueda Que ya Ahorita que estoy Viniendome para acá Me salte algo Bien verga Que está por ahí ¿No? Un super rifle sniper Yo que sé wey Una super ametralladora La visión nocturna O sea X madre ¿No? Ok Estoy ¿Es en serio? Creo que voy al revés Moco cabrón Voy al revés Si estoy yendo al revés No 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 es cierto Si 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 voy bien Si voy bien Si voy bien Es que Estaba viendo El El campamento militar Básicamente Estoy yendo al mismo lado Está bien lejos A donde vamos a ir En otro pinche puerco En serio Que poca cabrón Que poca Que no sé de que te sirven Las vallas wey Si no puedes cosecharlas Tú mismo ¿No? Bueno Plantarlas y demás ¿Y saben quién es El que me estaba hablando Por teléfono? Los pendejos Del Total Play Contrate Total Play Porque tiene mucha más velocidad Es más barato Y bueno Para los streams Voy a necesitar más velocidad Porque el último stream Que hice Si se dieron cuenta Si se dieron cuenta En el último stream Se ve bien de la chingada Un venado ¿Eso es un wey? Ah no Pino Se ve muy de la chingada Se ve parpadeante Y bueno Eso es ocasionado Porque la conexión Internet que tengo No es fuerte Es débil Entonces por eso Lo contraté Pero no mamen Lo contraté Hace cinco meses Y como les valió gorro Pues dije Pues bueno A mí también me vale gorro Y justamente Antes de la quincena Ahora sí me están diciendo No es que Ya te lo vamos a poner Y la chingada No la vayas a la goma Tampoco es cuando ellos quieran ¿No? Me hablaron Me dicen Es que le vamos a poner El servicio El día de mañana Oh Este es el pueblo Donde comencé ¿Se acuerdan? Órale wey A ver aguanten Vamos a matar A ver si hay algo En esa tiendita Es militar Esa tiendita ¿Cómo me vio De tan lejos? Puto En esta En este lugar Es donde yo comencé Balas militares Que no se pa' qué Vergan así Y ya Vámonos Ahora Esperen 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 Mira Hasta ahí hay un wey Se me hace que es para allá Wey Se me hace que es para acá No traigo nada afuera Ni martillo Ni nada Eso es malo De por sí No se debe de hacer Porque si te cae el chagüiste Te vas a la goma No Estoy yendo mal Ahí que va la chingada Entonces es para allá Vale Es para allá Derecho Supongo Supongo Oigan Oigan si está bien lejos Donde el regreso Va a estar Machín Si es que regreso Porque aventura Si tan a lo pendejo Esta cabrón Atrás de la casa blanca Había visto Ahí está Ya lo vi Esas casas Que tienen dos pisos Tienen Regularmente Tienen cosas Cosas chidas Según yo Es el camino Por aquí Miren que ahora Así Aquí un hijo de puta Órale Güey Bicho Señor Órale Güey Le di un putazo fuerte Y como si nada Déjame checar Ah ya voy en buen camino Ya voy en buen camino Chico Ay güey Todo es minecraft Menos el mundo El sol no es minecraft Los árboles Las plantas Pues un poco ¿No? O los arbustos No son minecraft Todo lo demás Es minecraft ¿No? Y los techos redondos ¿No? O semi redondos Vamos a la Aeropuerto Ahí hay un güey No veo el aeropuerto Pero para nada Veo un lago Hacia el frente Son dos culeros Órale Güey Estoy enfrente de ti No mames Pinche noob Listo Ya nada más Me dan hora Hasta acá llego la sangre Ya nada más Me dan la dos de experiencia Otro pinche Venado Saben que quieren Que me ponga a cazar Güey Pero ven lo que tengo No manchen Ay banda A ver Vamos a ver Cómo vamos Ya nos falta poco Para llegar Está dando poca sed 21% Esa es 21% de 19% de hambre Perdón Viendo la pendeja Viendo Ya ya llegué Ah Esta es la torre Que vi una vez Y la había visto Desde un monte Pero no sé que monte Y aquí se me hace Que va a haber De cabrones Entonces Va a haber un chingo Se me hace que va a haber Un montón de Güeyes Oigan y La ciudad donde comencé Era donde estaba El Cómo se llama La playita Acá bien mamona ¿No? Sí Taylor Beach Sí es ahí Güey Oh Ya vieron Allá Sí, sí estoy viendo bien La isla que se ve Enfrente Es donde está La zona militar Allá enfrente Está la zona militar Güey Órale Y para el otro lado Está una isla Que no he ido a ver Que no sé de qué es Sí No sabía Aquí va a haber Muchos güeyes Muchos güeyes No pues ¿Para qué tenemos Esta madre? ¿No? Miren Por ahí hay un culero Ahí hay otro Aquí hay uno Allá arriba Debe estar lo chido ¿Eh? Oh mierda Desde aquí Ve a un güey No le dejes apuntar No mames A la primera Y eso que tenía casco Casco viejo Chico ¿Saben cuál es el pedo? Que si tiene detector De metales Esa madre Va a empezar a sonar Bien cabrón Órale cabrón Órale cabrón Oh miren Aquí se ven los putos Otro güey Otras Soy malo Muy malo Otra mochila Oh las slug No manchen Si me las llevo Si me las llevo Un bate Un bate no gracias Gilly que Ah es ropa militar ¿No? Sweet magazine No eso no A ver déjenme checar Gilly hood ¿Qué es esto? Si es ropa militar Ah no seas mamón Güey Se ve bien chido Adiós a la chingada Pantalones Vámonos ahora si Bien militares Papá eh Vámonos bien Pinches militantes Militantes Huevo Bananada Güey Que pedo Bien ninja verde Cabrón Uy güey Hasta siento que me muevo Más rápido Órale pinche bola de inútiles ¿Quién quiere putazos? Ya sabía que aquí Iba a haber un chingo De güeyes ¿Los junto? Si los junto Y saco las cosas No pero ¿Cómo voy a sacar las cosas? Ah que la verga Con este güey Listo Vean Si hay un montón De cabrones Espérenme Oh las barricadas Estas Claro que si Claro que si Con esos pedazos de trapo Me puedo hacer unos Unos paños Esos pedazos de paño Más bien dicho Me puedo hacer Unas ¿Cómo se llaman? Unas banditas Adhesivas Adhesivas Pinche aeropuerto Mal construido A ver Por ahí abajo ¿Qué pedo? ¿Para que se metan las ratas? ¿Es un güey? ¿O está muerto? Un güey seguro No mames Hay un chingo Hay un chingo Hay un chingo de güeyes Aquí eh ¿Quieres sacar experiencia? Entrala lo bueno Aquí hay un chingo De cabrones Me pregunto ¿Eso lo puedes reparar o no? Digo traer un generador Y cable ¿No? Eso me imagino yo Una coca cola Pues órale La entrada Aquí debe de haber cabrones Qué loco Para ahí hay más Un rifle Esta por lo mientras Oye Oye hijo de puta madre Una katana Una casa de café No hay nada Güey Qué poca Vamos a darle la vuelta Qué poca Uy No mames Una lámpara A ver Todavía no me acabo Lo chulo eh Dos balas Tienen No mames No alcanzan Para nada esto Un chesquito Así me lo chingo Se le baja un poco La seda A mi carnal A mi bueno Dukes Vengan Ven a mi mono Ven a mi mono Órale güey No mames Y con capita morada Y con capita morada De niño Ah Qué bonito Qué bonito Qué chida misión La de hoy Y si llegamos Antes de que se nos hiciera De noche Qué chido Toro 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 Oigan Y todos los putos Que maté Yo se Ah Vieron Se desapareció Hablando de Que se iban a desaparecer Qué cagado Esos son güey No Hasta allá hay un güey Aquí hay algo Hay una trampa De pinchos Pinchos Para los pinches A ver Espérame Déjame checar algo No se puede Descraftear esto O sea No le puedo sacar Las balas Outfield No No se puede Es que Es un riesgo Agarrar y sacarlo Nomás para disparar Unas dos balas Que se te dejen Cayeta En los dos Miren Hay píldoras Por todos lados Güey No mames Es que ven Ahí hay unos güeyes Oh Esas pinches Balas rojas Quién sabe qué pedo A ver Yo creo que aquí No hay tanto pedo Dispararle a esos culeros Sube 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 Ahora güey Y esos güeyes A la verga Güey Ya viene toda la banda Ah Que su puta madre Ahora qué pedo Ya le había Ay chiquen a su madre Pinche bola de putos Güey Ah Que la verga Con este imbécil Que se le da ahí solito Pinche mono baboso Órale Ya ¿Por qué no le da? Ay no mames Está a un paso de mí Vean El pendejo no le da A un paso Pero está A tres pasos Y si le da No mames Neta No mames Pinche mono idiota Pinche mono idiota Írenlo Írenlo Otra vez mamando Ya bríncale Pinche mono baboso Cabo Ay güey Cómo mama Este pendejo Güey No men un par de disparos Y se te deja Cayetano Toda la banda Qué pedo Eh Voy a chingar Unas pinches pastillas Porque se me quita El infectado Banditas Oh Sí Me quitan El infectado Y me sube La vida Genial Hubiera sacado La escopeta Luego Luego Va Con eso Está ahí Ah no mames Es una avioneta Lo que está Hasta allá Y un güey Gasolina No mames Que te puedes Llevar la avioneta Qué loco A ver Con esta mochila Puedes cargar Mil puterías Oh Aquí Está rota Esta madre Está rota A propósito Por algo Eh Oh Hasta allá Hay algo ¿Ya vieron? Y no traje Bueno no traigo Los minopuelas Pero traigo Esta madre ¿Qué es eso? Es como Un tren O un avión Chocado ¿Ya vieron? Qué loco Órale güey Qué loco Ah ya Güey Deja de estar mamando Por una mamadita Que no puede subirse A toda Y todo Guajajaja Pendejo Cinta Putería Más cinta A ver Vamos a llevarnos La cinta Sus madres No tiene nada Ahí Nada Nada Otro pinche Palo de golf Pitero Un stick Estas son Turbinas Otra mochila Yo que pensaba Oh Esto si me gusta Yo que pensaba Que iba a haber Un chingo De cosas Bien Funcionales Y servibles Y todo Y Me gustó Pura Baratija Lámpara Aquí Está Está Echaba A perder Esta madre O que pedo Oh Estas pinches Órale Güey Si o sea No te puedes subir Está chingado Está como chocado De un lado Si no Ya sería mucho Que estuvieras Dándote el rol Por ahí Una pistola Pensé Que era como Un martillo Chaquetero Pensé Que no se podía Puto Puto Mochila Chaquetera Clavos 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 Ojo Balas militares Aquí Un generador Güey Es que Las cintas Vean No podemos Armar algo Y me da La bolsa De dormir Pero Podemos También Agarrar Mandarlas a chingar A su madre Y con esas Hacernos un montón De banditas ¿Para qué sirven Las balas militares? Sirven Para cual Miren Hasta allá arriba ¿Cómo subo Hasta allá arriba? Hay cosas ¿Vieron? Órale Güey Ahí está Supongo Que con un pinche Carro Te subes Hay algo ahí Y me quería llevar El generador A ver Sube La madre Con este Güey Son balas No sé si no sirven Para nada Pero A ver Vean O sea Vean cuántos Me da Me da un chingo ¿Qué tenemos Que no nos sirva Estas pinches Puterías Las está haciendo De noche Fuck 11 11 11 57 De 17 Qué pedo Qué hubo Papá Qué hubo Las Eh No van a No van a No van a Irme a Esa Isla De ahí Al lado A ver Qué topamos No mames No mames Me puedo subir Al hangar Ya es Ya es mucha Ya es mucha Mamada Güey Si Ya es mucha Mamada Son ocho Paños Y Chatarras El problema Es que no he visto Chatarras Güey Para nada He visto Chatarras Las chatarras Que son Son como Latitas Son latas Todas culeras ¿No? X Bueno Pues ya estuvimos En el aeropuerto Y no había Ni pito Me voy a ir Allá A esa Isla El problema Es que Tengo Muchas Puterías Queso De las Balas Mmm Nada más conseguí Cinco Slugs Dos Barricadas ¿A poco No traía Tres? No Esta gasolina Yo pensé que iba a ser Para el avión Ya la voy a Voy a tirar No traje No, no la traje Fuck Si hubiera traído ¿Cómo se llama? El hacha Daría algo Esta madre También la voy a tirar No me sirve ¿No? ¿Qué otra cosa? Me sobran Tres espacios Ya esa bala Ya las voy a dejar Ahí Vámonos Para allá No ¿Saben qué banda? Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Un turn Salen Bye 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 Bye